El Ponsigol No, no Con 20 bombas de tortillas Que cayendo en Plaza de Mayo A las 11 y cuarto de mediodía Y hubo 366 muertes Y 800 mutilados Está claro que desde ese momento en adelante Es ellos o nosotros Tiene razón la Pondolfi Ellos o nosotros Totalmente Lo del Bulldog en esta Es un hallazgo Y yendo al tema estrictamente lo nuestro Que es el deporte, el fútbol Remitido a la política Y a la sociedad El jefe hoy para mí De ellos o nosotros sigue siendo Por más que las encuestas no le dan más de 12 puntos De aprobación El ingeniero Macri Si todo esto fuera así En el fútbol Y ahí me remito especialmente A Horacito del Prado y Ricardo Plaza Que es cuestión de colegas Afecto Y haber pasado casi por los mismos lugares Y estamos en el mismo club Recuerden muchachos Cuando Macri Que sin haber ido a la cancha de Boca Ni siguiendo a Boca de visitante Ni de local Ni de un amistoso Se entronizó en la política interna Y fue presidente de Boca Sin haberse sacado una foto nunca Con ningún jugador Desde la época gloriosa de Ratín Claro Tiene razón La época gloriosa de Ratín De Rojita De Novello De Maduro De Marzolini Ni de juego que siguieron Un hombre que no registró Una imagen En una cancha de fútbol Oliendo a Boca Esa persona Esa persona En el año 96 Se está cumpliendo Se está cumpliendo ahora Un cuarto de siglo Y por el tema de lo que Significa la dimensión Hoy de Riquelme En Boca Como dirigente Después de haber sido Un gran jugador En la cancha Este hombre El ingeniero Previo pago De 2 millones de dólares Todo esto Por supuesto Lo conocen muy bien Horacio y Ricardo Del Prado y Plaza Compró el Club Parque Era un semillero Fenomenal En la zona de Villa del Parque Ahí frente a la plaza En la calle Marcos Astre De donde ya habían surgido Estamos en el 96 ahora El Zurdo Redondo El Quecho Batista El hermano del Quecho Y después siguieron Sorín Riquelme Cambiazo Placente Y varios más Bueno ¿Qué hizo Macri? La primera acción De dirigente de Boca Compró el club Con los jugadores adentro La Paglia Riquelme Manuel Ruiz Entre Colochini Entre los que uno recuerda Eran como 7 u 8 ¿Qué pasó con esa fábrica? Ese semillero Cuyo presidente Era el padre De los hermanos Batista Como era una especie De delegación De Argentinos Juniors Los Argentinos Juniors ¿Qué hacía? Los mandaba a ese club Que le organizaban Los torneos infantiles La gente iba Los padres Los amigos Los tíos Todo Villa del Parque Alrededor de ese club Pintoresco Argentinos le convenía Tenerlos ahí En la etapa De la formación Bueno Lo hago corta Boca se quedó Con todo eso El club murió Ahora es un lugar Donde van Algunos veteranos A tomar un café Frente a la plaza Que es muy linda Estamos a 25 años A Boca Tampoco le sirvió Esa política privatizada Hay un boliche muy lindo Ahí en el club parque Donde jugó mi nieta Nosotros días Lo que hay que decir Perdón Lo que hay que decir Porque acá se habla Siempre de la gestión De Macri De los campeonatos Que ganó Macri Con Bianchi Con Basile Con Ruso Lo que hay que decir Que los verdaderos salvadores Del club De Boca Que estaba prácticamente Quebrado Rifado Donde no tenían Ni siquiera para números En la camiseta Y nos auspiciaba Vinos Maravilla Que vos tomabas Ese vino Maravilla Y era Kerozen Quiero decir Los que salvaron el club Y casi quedaron en la lona Fue Antonio Alegre Y Carlos Heller Particularmente Antonio Alegre Que tenía 60 acreedores Y puso toda la guita De la cementera Casi queda en la lona El viejo Así es fácil Agarrar un club Como lo agarró Macri El club estaba Ordenado Ordenado Por Alegre Y por Heller Lo único que le han criticado A Alegre y Heller Que habían ganado Dos campeonatos Pero la administración De Boca Se levantó Gracias a ello Hay que decirlo De una vez por todas Porque si no Si no seguimos Con la pelotudez Porque Macri Ganó campeonato Y hizo una gran presidencia Macri se dedicó A hacer negocios Y le sirvió Como trampolín Para ser jefe De gobierno porteño Y luego para ser Presidente de la república Para eso Macri fue presidente De Boca Brillante Claudio Arellano Escribí eso Que lo vamos a firmar Miles Miles Extraordinario Lo que acabas de decir Te faltó para mi gusto Una cosita Que hace Al ingreso Por la puerta de atrás Del ingeniero En sociedad Con Gustavo Arribas Supongo que todos sabemos Quién es este hombre Que terminó siendo Por arte de magia Nada menos Nada menos Que el titular Del organismo De la inteligencia nacional Un tipo que era Comprador y vendedor De jugadores de fútbol Claro Tenés razón El que llevó El que llevó a Tevez Al Corinthians Y así como le fue También en la transacción Y en la comisión Que cobró Se quedó a vivir en Brasil Durante un año Una maravilla Bueno el amigo de Macri Pusieron en aquel momento Y acá hay que hablar Del 88 Cuando todavía Mauricio No tenía nada que ver Con la interna de Boca La interna política Cerca de un millón De dólares Para la compra De Perazo Claudio Acordate que Perazo Va a Boca Allá por el 88 Por un dinero Que le llegó Al club Por afuera En lo que era El grupo inversor Ese es el punto De partida de Macri Que terminó siendo Después presidente Boca Puso para la compra Del goleador Y se quedó Con una parte Y el socio Terminó siendo Nada menos Que el titular De la CIDE Es extraordinario Lo que dice Bueno Ojo 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 Hay un modus operandi De las organizaciones De inteligencia Lo mismo que hicieron Con Berlusconi Cuando lo pusieron Como presidente Del Milan Y terminó siendo Jefe de gobierno De Italia Lo usaron para Macri Claro Es un ejercicio De los sectores De inteligencia Que hacen estrategia Cuando funcionan En un lado Tratan de hacerlo Funcionar En todos los lados Que ellos necesitan Bueno Pero este tema Que acaba de ocurrir El magnicidio Esta tragedia Que pudo ser Lo que pasó El día Que jueves No Descartemos Que En la historia Personal En la historia Personal Patricia Uri Que fue oficial De la organización Montanero Después tuvo vínculo Con la CIDE A través de él Que iba a ser Su cuñado Dalimberti No olvidemos Estas cosas ¿Por qué? Porque después Ella Encaramada En el gobierno De La Rúa En el área De Laboral Después en Caramada En el gobierno De Macri En el tema De la Gendarmería La Seguridad Nacional Mantuvo siempre Relaciones Con los organismos De la inteligencia Puso a esta especie De víbora Que se llama Vietro O algo así Que va a los canales De televisión Que está ahí Como una especie De agente De los medios De comunicación Pegándole Al gobierno A Fernández A Cristina A los Moyanos Que estuvo Incluso Independiente Cumpliendo ahí Una gestión Esa es De Burri Ahora parece Que se dio vuelta Y no olvidemos Algún paso Algún paso De Waldo Wolf Que en algún momento Se lo vinculó Al Mossad O sea Que este tipo Que hizo esta cosa Y que pudo ser Un latrocillo No puede haber estado Solo Como Robinson Cruzó En una isla Del Delito No Son todos bandidos Son todos bandidos Es así Que es la sustitución Ilícita Y no Y no aparece No aparece El celular Con 70 llamados ¿Por qué no puede aparecer? Porque a lo mejor Es el llamado De esta gente En el medio De todo eso La fuerza Ya borraron Todos los contactos Ya está La señora No olvidemos En qué trámite En qué expediente Participó esta mujer La jueza Que interviene En esta gente Participó En el tema En los cuadernos Bonadio Estornelli Y siguen firma Esta mujer No es precisamente El fiscal Rívolo El fiscal Rívolo Por favor Son mafias Son mafias Son mafias Son mafias Son mafias Toda la mafia Bueno atención Atención Que hay que encontrar Ese celular Y esas grabaciones Porque ahí Ellos son nosotros Vuelven ellos A nosotros Deben estar todos Enganchados La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo En mi justicia Porque en esto No se pueden Tener dualidad